La Reina de los Ones La Reina de los Ones La Reina de los Ones Y nos vamos bailando y gozando Hasta Huejozingo, Puebla Pero con La Reina de los Ones Y es Pandero Carnaval En La Reina de los Ones Andale, seguimos, seguimos con este ritmo bonito Andale para todos los méritos, saluditos En La Reina de los Ones La banda La Reina de los Ones Como dijo alguien, hombre A todos los infieles de la banda Andale, que bonito es lo bonito Y de Jerez a Zacatecas A mi compa Al buen Pancholín Bailando, bailando Hasta San Lorenzo Como dijo Y nos vamos, y nos vamos Manda el láser Música 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 ¡Gracias!